Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Este día un programa muy interesante con relación a la comercialización en el sistema denominado Agricultura Familiar. Agricultura Familiar es aquella que genera lo que diariamente nosotros consumimos en la mesa. Y alrededor de ella muchos pequeños productores que trabajan día a día y como su nombre lo indica, Agricultura Familiar, trabajan con sus familias. Justamente y por esta actividad ser muy destacada y muy muy importante en la vida diaria de la sociedad, hemos traído al sede de televisión a dos productores agroecológicos con valor añadido, digámoslo así. Son productores que tomando las materias primas han ido cerrando el círculo de producción y este rato tienen ya en el mercado a la venta productos ya de tipo agroindustrial. Vamos a conversar con cada uno de ellos. Ellos son Mariana Chequer de Graniche, que es una barra, bueno ya tendremos tiempo de que nos comente Mariana sobre esta barra a partir de cacao, y también Washington Naula, que a partir de las plantas está haciendo ahora cosméticos. Ambos son pequeños productores ya de corte artesanal que van a participar en la feria que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ejecutan este viernes primero de diciembre. Bien, Mariana por favor, nos gustaría que nos comentes un poco al respecto del producto que genera, como concibe la materia prima, en este caso el cacao y allí adicionalmente la barra de chocolate. Muy buenos días, nosotros somos una empresa familiar, la finca era de mi abuelo, actualmente la tiene mi papá, son las fincas de, la tiene mi papá, mi mamá, ellos tienen la finca de cacao, ellos son los que se dedican netamente a la producción de cacao, la materia prima en este caso. Nosotros lo que estamos haciendo es ya dándole el producto terminado, que en este caso son las barras de chocolate, es una empresa donde involucra mucho el tema familiar, porque es un trabajo en equipo, un trabajo de cadena, tratamos siempre de complementarnos todos, tener nuevos conocimientos, experimentar también, porque lo bueno es ir innovando, tenemos que ir innovando en el mercado. Generando diversificación de los productos. Exacto, también la petición que nos hacen mucho, mucho, sensible a aquello. Es sensible a aquello, o sea, estamos abiertos a ir innovando y vamos haciendo un trabajo en cadena, como le he dicho, entonces es un trabajo que todos aprendemos, todos vamos aprendiendo a base del cacao, que en este caso es mi producto. Ya, muy bien, y Washington, tú haces cosméticos a partir de las plantas, de algunas de las plantas medicinales bastante conocidas en el medio, nos podrías comentar un poco cómo va tu emprendimiento al respecto. Sí, realmente es un emprendimiento familiar con un pequeño huerto donde hemos cosechado algunas de las plantas que necesitamos para producir los cosméticos. O sea, con tu familia, en tu huerto cultivas las plantas, las colectas y a partir de allí, haces los cosméticos. A partir de allí, nosotros elaboramos los cosméticos que se utilizan para mejorar el aspecto personal y también, inclusive, la salud de la piel. Ah, muy interesante. ¿Y qué plantas son las que cultivan, Washington? Fundamentalmente, cultivamos la manzanilla, la cúrcuma. Tal vez salvia. Salvia, sábila. Entre las principales, ¿no? Entre las principales. Las que comúnmente la mayoría de nosotros conocemos. Y este proceso de añadirle valor y hacerla a cosméticos, ¿cómo así te surgió la idea? Sí, nosotros tuvimos, mejor dicho, mi esposa tuvo la idea de que habíamos aprendido a través de las organizaciones la utilización de las plantas. Entonces, ella tuvo la idea de que podíamos hacer algún producto. Claro. Como yo soy técnico en mecánica, construí la maquinaria para que las cosas se hagan de manera responsable. Ah, muy interesante. Entonces, relacionamos un poco ese saber ancestral del cultivo de las plantas medicinales y le añadimos ahí el componente de ciencia y tecnología que tendría la mecánica. Sí, para que las cosas se las haga de manera responsable, cuidando la salud de las personas que van a utilizar nuestros productos. Muy interesante. Hemos tenido una gran satisfacción de que las personas que han utilizado nuestro producto regresan y nos buscan para comprarnos. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, sí. Muy interesante. Allí es importante destacar el hecho de que la agricultura familiar es un modelo emergente. No es nuevo en el mundo, pero en nuestro medio sí que es emergente. Y más que todo, ayuda a que le podemos dar la importancia que tiene el productor. Decíamos al inicio del programa y en la conceptualización de lo que es agricultura familiar, son los productos que a diario nosotros tenemos en nuestra mesa para poder consumir, que no son generados a partir del modelo de agroexportación de otros productos, como el arroz, como las maderas, en fin. Acá son emprendimientos pequeños que generando materia prima a partir del trabajo de la familia, le estamos añadiendo valor a través de la agroindustria. En este caso, artesanal, aunque tal vez Graniche ya le pone algo más de tecnificación. ¿Nos podrías comentar un poco? Claro. Nosotros hemos hecho ya varios estudios. Estamos mejorando. El chocolate es artesanal. O sea, todavía tiene esa denominación. Sí, todavía sigue con la denominación hasta no terminar los estudios porque nosotros queremos seguir avanzando. Y entonces hemos hecho muchas pruebas. Muchas pruebas en este sentido. Varios distintos métodos para ir tecnificando más ya nuestro producto terminado para tener mayor la satisfacción del cliente. Y entonces, como decía el amigo Huacho, haciendo responsables, de forma responsable las cosas. Exacto, de forma responsable. Entonces, vamos tecnificando ya el producto conforme va pasando el tiempo. Nosotros tenemos más de un año recién en el mercado. Entonces, hemos ido tecnificando cada uno de los procesos que estamos realizando. Muy interesante esto del hecho de que el agricultor familiar va cerrando el eslabón de la cadena de comercialización yendo hacia el modelo de agroindustria destacado. ¿Ha sido difícil eso tal vez, Huacho? ¿Cuánto tiempo tienes tú en tu crecimiento? Tenemos alrededor de dos años. Ya, reciente, reciente. No ha sido fácil. Estamos en el proceso de ir creciendo. Ya. Somos pequeños todavía, pero muy consistentes con nuestros clientes porque a ellos les gusta nuestro producto. Regresan y nos buscan. Muy bien. Entonces, estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Muy interesante. Debo de decirles que este rato es momento de un breve corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Así que, adelante con ellos. Volvemos enseguida. La música. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Recuerden que pueden escribir a nuestra página web www.ucsgrtv.com y enviarnos sus mensajes. Estamos el día de hoy comentando sobre la comercialización en agricultura familiar y estamos con dos invitados muy especiales que están como participantes en la Feria Agroartesanal. Yo prefiero que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que tiene edición este día viernes primero de diciembre en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es importante destacar el hecho de que comercializar un producto es crucial. Es crucial, dicen los especialistas, es la hora de la verdad cuando el cliente lleva nuestro producto. Para Graniche, ¿cómo ha sido ese proceso de comercialización? Bueno, romper el hielo se puede decir entre el cliente y el vendedor. Nosotros comenzamos nuestro nicho, fue primero la familia, que es donde siempre se inicia, luego amigos. O sea, primero nuestros primeros clientes. Siempre es la familia, siempre es la familia y de ahí comienza a callar con los amigos, con vecinos. Actualmente nos hemos ido expandiendo y lo vendemos ya en ciertas tiendas orgánicas aquí en Guayaquil. Ya tienen identificado ahí cuáles son esas tiendas y entonces pasan un recorrido semanal viendo cómo se comporta el movimiento. Sí, el movimiento. Y aparte de eso, también lo promocionamos bastante lo que es en redes comerciales y en ferias que nos apoyan, en este caso, muchas instituciones gubernamentales. Si alguien quisiera el producto Graniche, ¿dónde lo podría conseguir? Bueno... Tienes, puedes decirlo, sí. Claro. Aquí mirando tu cámara puedes decirlo. Sí, bueno, nosotros lo tenemos en puntos estratégicos que es Urdeza. Ya. Lo tenemos en Urdeza en una tienda orgánica que se llama María Orgánica. Sí, María Orgánica se llama la tienda. Sí, María Orgánica lo tenemos en Ceibos, en Supersano, lo tenemos en el sector de la Alborada, en Green Store y lo tenemos en Samanes, en la tienda El Maizal que se llama. Ah, muy interesante. Y aparte en las redes sociales que también nos pueden contactar. Muy bien. Washington, cuéntanos un poco, para poder llegar a comercializar los cosméticos, ¿cómo fue al inicio de esa etapa? Si siempre es dura en el emprendimiento. La comercialización de cosméticos debe tener y tiene, en nuestro caso, un periodo de experimentación, de prueba con nuestra familia. Tiene ya una marca, ¿no? Sí, ya tiene una marca. La marca es Yanis. ¿Yanis? Yanis, sí. Entonces, nuestras primeras pininos en el campo de la producción de cosméticos fue con nuestra familia, hasta que nuestra familia nos aprobó cómo estaban los cosméticos, si es que realmente tenían los beneficios que nosotros estábamos proponiendo. Ah, ya. Y después de eso, de un tiempo, empezamos ya a comercializarlo entre nuestros amigos. Y tuvimos ya, ahora sí, ya el apoyo. Hay una buena respuesta. Para nosotros, como pequeños productores, es muy difícil la comercialización, si no fuera por el apoyo, en este caso, de la coordinación general de las redes comerciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El ente regulador, en este caso, el Ministerio de Agricultura, ha acompañado el proceso, podríamos decir que, bueno, tal vez no de inicio, pero sí a continuación del inicio. Sí. Ambos casos que estamos analizando han dicho que siempre la familia ha sido nuestro primer cliente. Sí. Sí. Y entonces, ahí ha llegado oportunamente el Ministerio con esa ayuda, y entiendo que los cargan, bueno, no es que los cargan, sino que organizan de manera itinerante por diferentes espacios para que ustedes puedan presentar sus productos. Sí, así es. Sí, así es. Ahora bien, ¿en qué espacios han podido participar previamente en estas ferias que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Bueno, hemos estado, estamos en la Escuela de los Cheques, o sea, una feria mensual que se hacía, que bueno, que se sigue haciendo todavía. O sea, mensualmente en la Escuela de los Cheques se hace una feria. Una feria mensual. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Sí, con el apoyo, o sea, un convenio. Y la participación de todos ustedes. La participación, en este caso, de diversos compañeros, diversos productos. También la teníamos en el gobierno zonal, también lo hacíamos los viernes de cada mes, anteriormente se hacía el último, el primer viernes de cada mes. También ya... ¿Eso se mantiene? ¿todavía está...? No, actualmente ya... Bueno, estamos yendo a través de estrategia, ¿no? De hecho, van a venir este viernes a la Universidad Católica, para sentarse por primera vez. Bueno, primera y esperamos que de muchas otras ocasiones, en donde nosotros nos vamos a poder recibir con los brazos abiertos para que participen, ¿no? Aquí tenemos una comunidad universitaria muy, muy, muy grande, de algo más de 14.000 estudiantes, 1.200 profesores, otros tantos, en ese mismo número de trabajadores. Así que hay un mercado cautivo interesante para estos productos, ¿no? Y, Cuacho, cuéntanos un poquito, tú has participado ya en algunas ferias con el Ministerio. Sí, hemos participado. Tú eres de los más disciplinados de los que están en todas las ferias presentes. ¿Por qué territorios han ido? Hemos estado en Bucay, hemos estado en Ambato, hemos estado en Milagro. Milagro también en Estados Unidos. Bueno, y eso implica que moverse al territorio con al menos un día previo, ¿no? Para estar organizado, saber dónde va a estar el espacio, qué cubículo le asignarán. Me imagino que la feria debe estar organizada sistemáticamente por productos de materia fresca, otros ya semielaborados, elaborados y artesanales totalmente. Entonces, intuyo que la asignación se hace en función de ese grado de especialidad. Sí, el Ministerio y su coordinación siempre se han preocupado de hacer ese trabajo, de coordinar e inclusive decirnos a nosotros ya la ubicación exacta, el lugar, las direcciones, todo. Ha sido muy fácil con ese apoyo. Ya, hay personal especializado en este tema. Sí, sí, por supuesto. Que se prepara precisamente para apoyar la acción y la gestión que tienen los pequeños productores, pequeños emprendedores, que a futuro ya no serán tan pequeños. Asumimos que ya irán creciendo poco a poco, van generando cierta autonomía y esa autonomía se va a revertir en su grado de tecnificación. Sí, así es. Eso es lo que nosotros propendemos, lo que queremos. Siempre en función de servir a la sociedad de manera totalmente responsable. Muy interesante. Para Graniche, ¿cuál sería la siguiente etapa luego de estar participando permanentemente en estas ferias? Bueno, hemos participado en estas ferias, ha sido un gran apoyo, se puede decir. Hemos conseguido muchos contactos. Dentro de las ferias uno, aparte de comercializar, también uno hace contactos. Ya. Porque creo que todos los emprendimientos tenemos una visión. Muy bien. Que nuestra visión, en nuestro caso, es un producto exportable. Entonces, nuestra visión ha sido eso. Y el acompañamiento que nos ha hecho, en este caso, la coordinación de redes comerciales, ha sido muy buena porque ha tratado de buscarnos puntos. Claro. Nos han invitado a esta rueda de negocios. Entonces, ha sido aquí a nivel nacional y ha sido una de las cuales a nosotros nos ayuda a salir adelante. Claro. Igual la situación tiene que estar prevista también para Yaris, ¿no? Los cosméticos derivados de las plantas medicinales. Muy bien. Momento de un segundo corte para otros interesantes mensajes. Y ya volvemos después de lo mismo con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Ya la parte final de nuestro programa. Hemos estado conversando hoy con productores agroecológicos, productores orgánicos, que en el modelo de agricultura familiar están yendo ya hacia el valor añadido, el valor agregado que muchos de ustedes, los productores, deben de también incursionar en esa medida. Es importante también destacar que ellos participan de manera sistemática con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la sesión de las redes comerciales, dinamización de las redes comerciales, me parece que se denomina ese departamento. Que es el que organiza estas ferias y organiza la feria que se va a gestar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, este viernes primero de diciembre. Así que les hacemos la cordial invitación. Cuéntenos un poco, ¿cómo es para Yaris, Yanis, perdón, Yanis, Yanis y Graniche un día de feria? Bueno, un día de feria comienza, primero es la emoción donde uno va, porque no solo va a vender su producto, sino también a posesionar la marca. Ya, comienza todo, nosotros vamos con toda la predisposición a atender a los clientes, a promocionar, y también en muchos casos se nos ha dado que dicen, no, ¿sabes qué? No podemos comprar ahora, pero sí me gustaría comprarte después. Allí, por ejemplo, ya hace algo interesante que vas a mencionar, es el tema de posicionamiento de la marca. Justamente, posicionamiento es un aspecto importante en la percepción del usuario, del comprador, del cliente. Inclusive, la feria tiene un nombre especial y particular. ¿Cuál es ese nombre, Guacho? La feria, yo prefiero. Yo prefiero, es el nombre especial y particular que le ha dado el Ministerio de Agricultura y Ganadería a esta feria. Es una feria agroartesanal, ¿verdad? Es feria agroartesanal. Agroartesanal, yo prefiero. Muy bien. ¿Y cómo ha estado, cómo es para ti, Guacho, un día de feria? Un día de feria. Un día de feria es una fiesta en nuestra casa. Muy bien. Todos colaboramos alrededor de la actividad. Todos colaboramos, todos estamos trabajando porque mañana es un día importante para nosotros. Vamos a estar en feria. Sí. O sea, ¿me preparo para la feria al menos qué? ¿Una semana de anticipación? Una semana de anticipación, pero el día de la... un día antes siempre va a ser el más duro porque hay que preparar algo que nos faltó, algo que quedó pendiente. Algún etiquetado. Sí, etiquetado, todas esas cosas. Muy bien. Entonces, es un día de mucha felicidad porque sabemos que el siguiente día vamos a estar trabajando, presentando nuestro producto y como dice mi compañera, siempre pensando en posicionar nuestra marca que la gente la conozca. La percepción de las personas. Y en este caso, habíamos preguntado anteriormente hacia dónde vamos al siguiente nivel y las estrategias que tienen que ir aparejadas a ese posicionamiento y esa captación de la percepción de las personas que nos visitan en la feria o que nos ven en la televisión, como un programa como este, o que nos escuchan en la radio, ¿verdad? En donde dedicamos a hacer promoción. Es muy importante esto. Y esta feria que se organiza acá en la Universidad Católica, este viernes 1 de diciembre, junto con el Ministerio de Agricultura, les ha generado a ustedes una expectativa, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Para Gianni y para Graniche, ¿cómo se están preparando para el efecto? Como es la primera vez que vamos a hacer y sabemos que no va a ser la última acá en la feria agroartesanal, yo prefiero. Tenemos muchas expectativas porque sabemos que cada uno de nuestros compañeros tenemos unos productos muy buenos de calidad y sobre todo atrás de cada producto hay un gran esfuerzo, un esfuerzo humano para que da la satisfacción y de una familia. Sí, mucha esperanza. Exacto. Entonces al comprar un producto no solo estás comprando un producto, estás comprando la esperanza y el trabajo de toda una familia. Estás apoyando. Y estás apoyando en esta casa al pequeño productor, a los emprendimientos. Sí, muy bien. Y la expectativa también de Gianni. Para nosotros siempre va a ser una gran alegría el día de la fiesta, sabemos a dónde venimos, que es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una universidad prestigiosa donde estudió mi hijo, que es un gran profesional. Qué bueno. Y sabemos dónde estamos y por eso nosotros nos tenemos que preparar bien, hacer las cosas de manera muy responsable. Muy bien. Y agradecer a la universidad también que nos está dando estas oportunidades, este espacio, que nosotros no lo vamos a tomar a la ligera. Vamos a trabajar duro para que eso sea bien. Muchas gracias por aquello. Bueno, ya estamos en el cierre de nuestro programa de hoy. Es muy interesante apoyar siempre al pequeño productor y más todavía aquellos que se dedican a la agricultura familiar, que ya habíamos indicado, genera lo que diariamente consumimos. Vamos a darle a cada producto, a Granitza y Gianni, dos minutos para que dirigiéndose a su cámara puedan hacer la invitación a participar al público que nos ve y escucha. Vamos primero. Las damos primero. Bueno, los invitamos para este viernes, primero de diciembre, aquí en las instalaciones de la Universidad Católica, a la feria agroartesanal Yo Prefiero. No solo apoyas a un emprendimiento, sino apoyas a toda una familia. Los esperamos. Muy bien, muy bien. Guacho, tu turno. También mirando tu cámara es importante también estar acá. Los esperamos a los distinguidos estudiantes, maestros, profesores de esta gran universidad. Trabajadores también. Trabajadores. Y público en general, ¿no? Y público en general para que vengan a participar en nuestra feria agroartesanal Yo Prefiero. Bueno, aquí encontrará productos elaborados de manera artesanal, pero con mucha responsabilidad. Y en nuestro caso, los cosméticos Gianni, que están dando un gran resultado para mejorar nuestra apariencia personal. Sí, muy bien. Bueno, es interesante apoyar siempre a los pequeños productores y en eso la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y sus carreras agropecuarias insertas en ella, van de manera secuencial y sistemática a apoyar esos pequeños emprendimientos. Bueno, se nos terminó nuestro tiempo. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.